¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos al tema número uno, el PAT y el despliegue estratégico. A continuación conoceremos la normativa del sector educación, así como las normas del planeamiento estratégico y la modernización de la gestión pública. Normas del sector educación. Los IST e IS cuentan con un marco normativo propio del sector educación que establece disposiciones para el desarrollo de acciones ligadas al planeamiento. Estas son Ley número 28044, Ley General de Educación y su Reglamento. Ley número 3512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes. Ley número 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. Ley número 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Decreto Supremo número 010 del 2017 por Minedu, que aprueba el reglamento de la ley número 3512. Decreto Supremo número 010 del 2012-ED, aprueba del reglamento de la ley número 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Decreto Supremo número 011 del 2012-ED, que aprueba el reglamento de la ley número 28044, Ley General de Educación. Decreto Supremo número 017 del 2012-ED, que aprueba la política nacional de educación ambiental. Resolución Suprema número 001-2007-ED, que aprueba el proyecto educativo nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú. Resolución Ministerial número 570 del 2018 por Minedu, modelo de servicio educativo para las escuelas de educación superior pedagógica. Resolución viceministerial número 082 del 2019 por Minedu, aprueban la norma técnica denominada Disposiciones para la elaboración de los instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógica. RBM número 178 del 2018 por Minedu, catálogo nacional de la oferta formativa de la educación y lineamientos académicos generales. RBM número 277 del 2019 por Minedu, lineamientos académicos generales para los institutos de educación superior y escuelas de educación superior tecnológica. RBM número 276 del 2019 por Minedu, norma técnica denominada condiciones básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento de los institutos de educación superior y las escuelas de educación superior tecnológica. Normas de planeamiento estratégico en el Estado. Decreto legislativo número 1088. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo número 00016-2019 CEPLAN-PCD, que modifica la guía para el planeamiento institucional. Normas sobre la modernización de la gestión pública. La modernización de la gestión pública tiene un marco normativo que establece las disposiciones para que las entidades del Estado desarrollen intervenciones que mejoren su gestión institucional y brinden más y mejores servicios a los ciudadanos. Estas disposiciones son Ley número 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, DS número 123 del 2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. DS número 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. DS número 054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado y su modificatoria mediante el DS número 131-2018-PCM. RSGP número 004-2019-PCM-SGP, que aprueba los lineamientos, principios de actuación para la modernización de la gestión pública. RSGP número 006-2019-PCM-SGP, que aprueba la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público. Aprobado mediante la RSGP número 006-2019-PCM-SGP. RSGP número 006-2018-PCM-SGP, norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública.